Buenos días, antes que todo, agradezco a los organizadores de este evento la invitación a participar del BIMU de la forma que mejor sé y expreso, que es a través de mi creación musical. Aún así nos dice dejar pasar la oportunidad de saludar a todos ustedes con un deseo y mensajes fundamentales acerca de la paz y su constitución a través de la más poderosa herramienta que a lo largo de la historia ha movido conciencias, la cultura. Cualquier manifestación cultural humaniza y socializa, la música, el teatro, la pintura, el cine, la literatura, así como las costumbres, la gastronomía, la historia y tantas otras manifestaciones culturales ofrecen a las personas herramientas poderosas con las que entender y cambiar el mundo. Por lo tanto, surgirán pueblos comprometidos con una conciencia de solidaridad y respeto que inevitablemente se traducirán en el progreso del individuo, tanto de forma particular como en sociedad. En el logro de la paz hay diferencias. Sería ilusorio pensar que no la va entre las distintas tendencias. Pero en esa paz debe predominar la equidad. La equidad es igualdad en el bienestar común, en la educación para todos, en el derecho a la salud, para el 100% de la población y en la libertad, porque la libertad es la madre de todas las virtudes que se alcanzan en un pueblo con cultura y paz. Concuerdo plenamente con los principios básicos de este foro. Particularmente Colombia tiene potencial suficiente como un país clave de América para lograr una paz ciudadela y que ofrezca unas condiciones básicas y justas para un desarrollo igualitario a todos los individuos en cada una de sus esferas de actuación. La paz nacerá del diálogo, la tolerancia y el entendimiento, representando a todos los estratos que conforman una sociedad. La cultura por sí misma puede derrumbar los muros de la duda, del desconocimiento y del temor. Gracias. Antes de ir al diálogo, me gustaría decir el texto de una canción mía que voy a hacer esta noche, que abarca la síntesis de lo que he expresado esta mañana. Venga todos a mi jardín, toquen y desogen las flores a su gusto, besen los labios cercanos con ternura, derramen una lágrima por cada uno de nosotros que incomprendido fue y juntos hagamos un solo canto a la felicidad que nos espera. Aplausos. La paz, todas, 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 todas y todas, que aceptamos el apoyo de los políticos a mí, de los políticos a mí.